De lejos se pueden ver Unas luces cubren la entrada de un bar Entre humo y conversaciones Te están observando, canteando si vas a entrar Todo parece incoherente Su mirada la teme Sabes que no es tu ambiente Simplemente se siente Que mala vibra en este lugar Tiene cuidado Que mala vibra Y está contaminándote Que mala vibra en este lugar Tiene cuidado Que mala vibra Y está contaminándote A tu alrededor Pareciera estar nublado Es abrumador Quien contempla En silencio Como domino Van volteando sus cabezas Todo este terror No hay manera De escapar Todo parece incoherente Su mirada la teme Su mirada la teme Su mirada la teme Tiene cuidado Tiene cuidado Que mala vibra Y está contaminándote Tiene cuidado Que mala vibra Y está contaminándote O fin Tiene cuidado Tieneной Su mirada Vivar Tiene Fin Si Escucha File the ición H car